Y te cuento que hasta hace unos minutos estaba nevando, una belleza, yo no veo nieve desde el año pasado, así que, ¿qué te puedo decir? ¿Hasta cuándo va a seguir nevando? Para mí es una belleza de la madre naturaleza, pero no quiero que salís de aquí y me vayan a caer a huevos. Todo el mundo en Nueva York están hartos ya de esto, lo que está pasando aquí en Nueva York. Así es, así es, bárbara. Para los que están visitando la Gran Manzana, pues es un lujo esta nieve, pero como bien mencionaste, están cansados, señores, porque es que la madre naturaleza sigue provocando mucha inestabilidad para el noreste del país. Así que usted prepárese porque al menos seguirá nevando durante toda esta semana. Y es que, señores, les cuento que hasta aquí en California, aunque usted no lo crea, pues el frío se hace sentir. En lugar de castillos de arena, pues los niños están construyendo muñecos de hielo en las playas. Por una lluvia de granizo que cayó con fuerza y los residentes aprovecharon el extraño fenómeno para divertirse en familia. ¡Qué pena que yo por estar trabajando me lo perdí! Pero bueno, señores, muchos de ustedes tienen que salir a trabajar y obviamente se van a tener que enfrentar a las carreteras que parecen completamente pistas de patinaje, mucha precaución desde el centro del país. Ustedes en Little Rock, St. Louis, Washington, D.C., el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, hasta Boston. Hablando de Boston, señores, estaba comentando que hasta el momento se han reportado casi 140 pulgadas de nieve. Así que este mes de febrero, el mes que pasó, puede ser algo histórico, un invierno histórico para ustedes. Mientras tanto, tenemos condiciones pasadas por agua hacia el norte de Texas. Aquí tenemos este centro de baja presión afectando a Denver, Colorado, todavía porciones al norte de Las Vegas, que fue el mismo sistema que afortunadamente nos trajo lluvia para nosotros en Los Ángeles. Afortunadamente, pues no es el caso para los residentes del noreste, pero esta tormenta está compuesta de tres partes. Nieve hacia el norte, condiciones heladas, actividad de precipitaciones. Así que como mencionaba Bárbara, llega como nieve, luego va a pasar a condiciones de hielo y después actividad de precipitaciones. Y yo diría que, bueno, prácticamente durante toda la semana, y es por eso que ustedes en La Gran Manzana, ya pues de hecho se han emitido avisos y alertas de esta tormenta invernal. Mientras tanto, patrón del tiempo que lamentablemente sigue para todo el noreste durante las próximas 36 horas. Así que bueno, señores, muy pocos cambios, pero ya sabemos que el mal tiempo, buena cara, no hay de otra. 42 grados, actividad de lluvia helada. Para Boston, para el día de mañana, mayormente nublado, esperando toda esta actividad de nieve. Mientras tanto, Pittsburgh con 39, Detroit 28 grados. En Dallas, no tan frío, pero de todas formas ya al menos para mí, que estoy acostumbrada más al calorcito de Los Ángeles, 55 grados. Pero señores, prácticamente hacen frío en toda la nación. Nosotros en Los Ángeles con 71, pero les confieso que en horas de la noche tenemos 50 grados. Así que para muchos es frío, para otros es primavera, pero para Bárbara, que esté en la Gran Manzana, esas son temperaturas extremadamente heladas las que está viviendo. Paso contigo, Barbie. Yo estoy feliz aquí, Jackie, te lo confieso. No le digas a muchas personas porque de verdad que se está viviendo algo muy lindo aquí en la Gran Manzana, pero esperemos que ya pronto pase esta ola de frío para que nuestros amigos puedan disfrutar de un mejor clima. Bueno, gracias, mi querida Jackie. Gracias.